Advertencia Este video tiene contenido que puede ser visto por mayores de 10 años Puede contener violencia, humor crudo y uso de lenguaje fuerte Se recomienda a discreción Antes de comenzar, no olvides suscribirte Darle clic en la campanita que se ve a la derecha Habilitar esta opción que dice enviarme todas las notificaciones de este canal Así para que ustedes no se pierdan ninguno de mis videos que suba actualmente Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamer Y bienvenidos a otro video más de Gameplay Grand Theft Auto San Andreas En este video, vamos a estar continuando con la misión número 82 de este juego Ya hemos avanzado gran parte del juego, de verdad que sí Y bueno, esto tiene... O sea, yo sé que falta bastante aún Pero creo que falta demasiado, de verdad que sí Bueno, vamos a entrar acá en el Casino The Afor Dragons Y vamos a seguir con la... Con esta travesía de estar completando las misiones para el símbolo de dólar En el Casino The Afor Dragons para Guzzi En el video anterior hemos hecho la misión número 81 En la cual tenemos que conocer a una crupier del Casino Calígula La hemos conquistado mediante un traje mazoca Esa misión se llamaba, si no me equivoco... Si no me equivoco... Que hay tu hergear Algo así Y bueno, en este video vamos a estar haciendo una misión más en este Casino A ver, ¿qué hay? Misión número 82 Damn, Am, Blast Ya son demasiados Ya son demasiados Dios mío Váyanse toda la mierda, son una plaga ya Ya, ¿qué estás haciendo aquí? Yo vivo aquí Oh, ok Ya, ¿eh? ¿Dónde está el café y los donantes? Dios mío Ok, mira Voy a cerrar la fuente de la ciudad Y mirar a estos tajos Ok Ahora La importante cosa que recuerda con un plan como este Es que Nada puede pasar Sí, claro, Guzzi Sí, claro Ve al aeropuerto Vas a necesitar un avión Para lanzarte en paracaídas Al muelle de la presa Ah, esta misión Dios mío Esta misión es una misión Un poquito complicada Pero no tanto Voy a ir al Almonation Ya que lo tengo acá Eh, cerca Voy a ir caminando Eh, no tengo auto Por así decirlo Y bueno Vamos a ir de frente ahora Al casino Eh, que diga Al Almonation Sí, estoy yendo acá al Almonation Porque voy a necesitar Una Un arma El cual voy a necesitar En esta misión Eh, simplemente voy a comprar Pistola con silenciador Porque en esta misión Va a ser Eh, muy necesaria esta arma De verdad que sí Vamos a necesitar sigilo En esta misión Es algo parecido A lo que hemos hecho En la mansión de MacDo Cuando hemos sacado El libro de rimas Para Uchi Loc De verdad que sí Es algo parecido Bueno Vamos a Comprar blindaje Tengo una afuera Pero me vale madre Voy a gastar plata igual Y bueno Vamos a ir de frente A El objetivo El cual nos han mandado hacer De ir Hasta el aeropuerto Y vamos a ver Qué hacemos allá Bueno Voy con este auto Mejor voy con el Cheetah Que está allá atrás No, no es un Cheetah Es otro auto ese Pero bueno Vamos a ver Ven acá mierda Ven acá Ven acá Este auto quiero Ven acá mierda Concha tu madre Au Policía de mierda Oigan no jodan En serio No jodan Adiós imbécil Sal de acá Ay no me sigue la policía Excelente Excelente Cuidado que está Cerquita Poli Me puede activar Las estrellas policiales Dios mío Bueno Vamos a ir de frente Hasta el aeropuerto Y bueno Este A ver Estoy viendo Que se me está Lajeando un poco El juego Espero no tener Bastante Espero no tener Problemas Con el juego Dado que Hay varias misiones Ya que me ha salido Con lag Y bueno Quiero Maldita sea Bus de mierda Miren Miren ese bus La concha Tu madre He empezado Esta misión Hasta el culo De verdad que si Dale Entra al auto Deja Ver las vueltas Imbécil Déjate Joder Carajo Dos estrellas policiales Esto no es bueno De verdad que no No es nada bueno A ver Voy a llevarla Por acá Que hay una estrella Policial La cual me va a servir Para sacarme Las estrellas policiales Ya ok Y ahora si Vamos de frente Al aeropuerto Que ya me está Acabando el tiempo Esto Vamos a ver Voy a bajar Por acá Si puedo Ya excelente Y vamos a ir De frente Al aeropuerto Que está por este lado Ya que Me he quedado Un poquito lejos Del lugar Eh Sagan el medio Mierdas Hoy no estoy De buen humor No estoy De tan buen humor Pero bueno Eh O sea Me he dado cuenta Que Eh Uno sal de buen humor Al estar una persona De buen humor Este Salen bien las cosas Y al estar de mal humor De verdad que no Es que Es un punto menos A favor para mi Pero bueno Me da igual Vamos a entrar Este avión Es uno de los aviones Más pesados Que ha salido En San Andreas Y se ve con el avión Hasta el punto De salto Sobre la presa Vamos a estar Elevándonos Vamos a guardar Las llantas Con el número 2 Y vamos a Ir volando Hasta el punto Objetivo El cual nos han dado Ahí en el radar El cual es Un poquito lejos Al donde estamos Ahora Eh No tanto Pero si tenemos Que subirlo bastante Eh Bueno Para subir Apretamos Simplemente La flecha Para abajo Y la tecla W Para acelerar El avión Las turbinas Y nada Vamos a estar subiendo Hasta llegar Al punto Objetivo Si me ven Si me escuchan La voz Un poco ronca Es porque Simplemente Estoy con la garganta Cagada Hoy día Me huele la garganta Y bueno De verdad Estoy tratando De hacer lo que puedo Al menos Por este video Este Y bueno Una vez que vemos Que llegamos Hasta Nuestro objetivo El cual es una anilla En el aire En el cielo Eh Vamos a estar saltando En paracaídas El avión mismo No da el paracaídas Ahí arriba Vemos la anilla Pero no Como pueden ver No llego Este Estoy bastante lejos Todavía Estoy bajo Y bueno Para hacer Para llegar Lo que vamos a hacer Es alejarnos Un poco de punto Y de ahí Regresar Girando Vamos a dar una vuelta De 360 grados Para Llegar Hasta nuestro objetivo Vamos a ir Dando la vuelta Acá Y vamos a ir Subiendo A ver Espero no tener Mayor problema Excelente Ya estamos A la altura Y vamos a entrar Acá al objetivo Ok Una vez que llegamos Apretamos la tecla Intro La cual Este Para saltar ¿No? Del avión Y acá vamos a estar Cayendo en el Paracaídas Y esta cinemática Es extra De verdad Que si Este Es simplemente Extra Esta cinemática Solamente nos muestra La Este La explosión Del avión Cuando se estrella Y bueno En el avión mismo No dan el paracaídas Así que bueno Que día Cagado Me ha tocado Para hacer esta misión Tremenda tormenta Igual que en la vida real Acá en mi país En mi Zona Ahora mismo Como esta lloviendo Tormenta Torrencialmente No Torrencialmente No Pero esta Lloviendo Así Bastante Cagado Y bueno Es por eso Que no he No he Estado Hoy en día No voy a grabar Los juegos Que grabo Con cámara Porque simplemente No se me ve nada Ya que como estamos Un día Este Así nublado Todo Cagado No tengo Iluminosidad Para que me Para que me puedan Ver en la cámara Y de verdad Que estoy Cagado Porque no puedo Este Grabar Esos juegos Que hoy Hoy en día Tengo para grabar Así que bueno Simplemente Voy a estar grabando Mayormente GTA San Andreas En estos días Voy a estar subiendo Bastantes videos Seguidos Ya que Como el mismo juego Es largo Necesito avanzarlo De una vez Ya que Tengo que terminarlo De una vez por todas Este juego De verdad que si Llego bastante tiempo Grabando este juego Ya va a ser un año Que lo estoy grabando Y necesito El tiempo necesario Para este Seguir Grabando Ok Una vez que han llegado Hasta el punto rojo Caigan siempre En el punto rojo Porque Este Al caer En el punto rojo Van a poder Este Van a poder Quedarse con sus armas Si caen en el agua Ehm Estando O sea Si caen en el agua Y tienen armas De verdad que va a ser Cagado Porque le van a sacar Las armas Y caen Fuera del punto rojo Ya me ha pasado Como pueden ver Yo he caído En el punto rojo Y tengo mis armas Pero el arma Que voy a estar utilizando Va a ser esta Para Este No causar Mayor Este Mayor Como se le puede decir No quiero llamar la atención A estos guardias Que se ven acá afuera Afuera hay dos guardias Y acá nos dan un cuchillo Vamos a agarrarlo De igual manera Al cuchillo Y vamos a esperar A que vengan Estos pendejos A ver Creo que acá Me puedo subir Carajo He llamado la atención Estos pendejos Ehm ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muere cojudo Ok A la mierda Esto simplemente Lo pueden eludir Y a la mierda En serio Los pueden eludir No es necesario matarlos Tienes que ser sigiloso Si te ven O haces demasiado ruido Le alteras a todo el edificio En realidad Esta misión La podemos pasar Este Simplemente Matando a todos Son varios Son como Como 10 guardias Acá adentro 5 guardias Y 4 Estos personajes Estos personajes Los cuales son De servicio O algo así No sé Que carajos son Y bueno Yo lo voy a hacer De la manera Más sencilla Matando a todos Pero en silencio Pero en silencio Voy a estar utilizando Esta arma Para no llamar Tanto la atención De todos Porque si no Van a venir todos Contra mí Y de verdad Que va a ser Bastante incómodo Porque no muere Le estoy dando En la cabeza Ya Una vez que tenemos El camino libre Vamos a pararnos Acá vamos a apretar La tecla intro O F Para Este Cargarla Una bomba ¿No? Dice carga colocada Ok Vamos a ir al segundo Acá también lo podemos Meter rápidamente Si no me equivoco Son 5 o 6 Cargas explosivas Los cuales vamos a estar poniendo A ver Excelente Y hay otro pendejo Cual se tapó Ahí se escondió Ya Vamos a colocar La carga explosiva Como pueden ver En el radar Hay un punto rojo Ese punto rojo Es un enemigo Ese enemigo es este Ya está Ya tenemos todo El camino libre Y ahora vamos a Terminar de colocar Las bombas Las cuales me quedan Dos Ahora una Y nada Eso sería toda la misión En realidad No es Tanto que Podamos hacer Has puesto Cargas en todos Los generadores Y dijete a la salida Y nada más Eso sería todo Ahora vamos a salir Y dice Estamos equivocados Va a venir la policía La puerta está Trancada La escotilla Está todo Trabado Viene toda la policía Pero CJ Es inteligente Miren lo que va a hacer Este pendejo CJ Corre carrera Y se lanza Al agua No es como Tommy Mercedes Que ese cobarde De mierda No sabe nadar Pero bueno Misión superada Más respeto Y nada Eso sería En realidad Toda la misión Nada complicado De verdad que no Nada complicado Lo único complicado Acá es Son los guardias Adentro del local S Pero de ahí Nada más Vamos a apagar La radio Para que no me juega El copyright Y bueno Ya de ahí Yo me estaré yendo A la siguiente misión Voy a guardar La partida Y ya nos veremos En el siguiente gameplay De Grandes Autos A Andreas En la próxima misión Número 83 Así que espero Que no se la pierdan Y nos veremos ya En la siguiente misión De este magnífico juego Espero les haya gustado Y nos veremos ya En el siguiente gameplay De Grandes Autos San Andreas Chau chau Gracias a todos Bye Los quiero Chau chau Y yo me voy Con mi helicóptero Bye Chau 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 Gracias por ver el video.